Los vecinos sufrieron daños materiales, pero también la situación de la violencia que se generó en esa cuadra, más allá de la gente que estaba esperando para entrar al partido. Vamos a hablar con Federico Martínez y con Alfredo Benítez. Buenos días a los dos, gracias por recibirnos. Hola, qué tal, buenos días. Buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes, lastima la situación. Bien. Pero bueno. Igualmente. Estamos los vecinos uniendo esfuerzos para ver si podemos de alguna manera frenar o ponerle fin definitivamente al tema de la violencia los días de partido. Recién estábamos con Federico escuchando las palabras del Ministro y la verdad que nadie preveía, dijo en una parte de su discurso, bueno, nadie preveía menos los vecinos. Nosotros los días de partido tenemos que tener la precaución de sacar los vehículos de la zona. Anoche estábamos reunidos y me enteré que hay vecinos del barrio que hace 18 o 20 años que viven aquí, que tomaron la decisión de no estar en sus hogares, de no venir al barrio los días de partido, porque están ya cansados de las situaciones de violencia. Federico es uno de los que tomó esa decisión. El otro día, yo ayer tuve en su casa con su señora sentados en el living, me mostraron los restos de puerta que quedaron y el miedo que pasaron ese día. Y bueno, me enteré de los testimonios de otros vecinos que han vivido situaciones similares de violencia a lo largo de los años y bueno, ya llegamos a un punto en el que queremos hacer algo y exigimos que se haga algo porque realmente no somos nosotros los que nos tenemos que ir de nuestros hogares los días que hay partido, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las propuestas que están manejando? Bueno, mirá, ayer un grupo de vecinos fue hasta el parque central, del parque central lo enviaron a hablar con la gerencia general de la sede, ¿verdad Federico? Sí, al final nos mandaron a la sede, nos dijeron que por favor habláramos allí con el gerente general, cuando llegamos nos dijeron que iban a entrar en reunión, que no nos podían recibir y nos recibió en principio una secretaria que nos tomó en los teléfonos, en los nombres, que después nos iban a responder, que nos iban a avisar cuándo podíamos tener una reunión, nosotros les pedimos por favor que la reunión fuera antes del partido de mañana miércoles y casualmente cuando nos estábamos yendo había otros periodistas allí y llegaba Balbi. Entonces intercambiamos unas palabras con él, muy informalmente, fueron más unas sonrisitas y unos apretones de mano que otra cosa, pero bueno, nosotros seguimos esperando que nos avisen cuándo nos vamos a reunir para llevar a cabo la reunión tal cual y poder hablar en serio. Ahora, ¿qué propuestas manejan? Porque dicen, esto no es la primera vez que les pasa, porque ya han habido otros destrozos, ya lo decías, la gente a veces, los vecinos prefieren irse, no solo no dejar los autos afuera, sino ni siquiera estar los días de partido. ¿Cuál sería la solución? Claro, perdón, perdón, sí, claro, porque el tema que hay, en realidad nosotros, digamos, las propuestas podrían ser varias. Por un lado, que alguien maneje mejor el tema de la seguridad, porque, a ver, yo no saqué el auto porque sabía que podía pasar algo, el puestero cerró el puesto a mediodía porque sabía que podía pasar algo, el almacenero cerró la reja porque sabía que podía pasar algo, y resulta que nadie de la dirigencia o de la parte de seguridad nacional sabía nada, de la policía no se les ocurrió y resulta que nosotros sí, que no nos dedicamos a esto. Hace años que está el estadio, hace años que tenemos problemas, y resulta que no nos dimos cuenta que podía pasar esto. Bueno, vamos, muchachos, actívense un poquito. Alguien tiene que poner un poco más de cabeza en estas situaciones, en este tipo de situaciones. No puede ser que, ah, no, Valvín me decía, no, nosotros contratamos a la policía, nosotros pagamos a la policía, nos encargamos de nuestro bolsillo. Fantástico. ¿Quién pidió esa cantidad de policías? ¿Quién la calculó? ¿Quién imaginó, quién organizó todo esto? Porque yo entiendo que si alguien solicitó esa cantidad de policías, se basó en algo. Y si se basó en algo, se supone que le preguntó a alguien o es alguien que sabe del tema. No es alguien, le preguntaron al vecino de la esquina, che, ¿cuánto te parece que vamos a poner? O sea, alguien se tiene que hacer responsable, ya sea de la gerencia, de la dirigencia o... Claro, pasa que una cosa es la seguridad dentro de la cancha y otra cosa es la seguridad en los accesos fuera de la cancha. O sea, que eso... ¿Sabés qué? Sí. Una de las cosas que nosotros... Yo veo todo porque mi casa está bien en la esquina, entonces veo bien lo que pasa ahí. Y una de las cosas que nosotros no podemos decir es que falta policía. Policía hay. Lo que pasa es que lo que nosotros no entendemos es por qué demoran tanto en reaccionar. O sea, cuando la republicana reaccionó tanto en el aniversario de Nacional como este sábado, en este incidente, cuando deciden reaccionar o cuando reciben la orden de reaccionar, los autos ya están rotos, ya hay gente lastimada, ya hay casas con los vidrios rotos, entonces la capacidad de reacción demora mucho. ¿Se entiende? Sí, estando así, ¿no? Nosotros no podemos decir... ¿Eh? ¿Perdón? Estando así, claro, no es que no están y tardan en cegar. Están así y tardan en actuar. Claro, no es que no están. O sea, la realidad es que estás, pero vos los ves. Yo, por ejemplo, en el aniversario de Nacional, empecé a sentir los ruidos, que fue de noche, levanto la persiana, veo todo lo que estaba sucediendo, veo que estaban rompiendo mi camioneta, bajo, me meto entre medio de todo ese... esa avalancha de gente, de piedras de un lado, y la policía del otro, muevo la camioneta, salgo, quedo atrapado entre todo eso, y en todo ese rato, la policía no actuó, ¿entendés? O sea, ya habían roto mi camioneta, la de otros vecinos, ya habían roto vidrios, ¿entendés? No sé si te conforma... Y estaban parados sobre 8 de octubre... Sí, no sé si te conforma, pero la respuesta de la policía, algo muy similar, que además lo puedo decir a título personal, porque me pasó, y tiene como 5 años esto, la respuesta de la policía es que si actúa, puede ser mucho peor. Que hay muchos civiles, ahí además hay muchas casas, mi situación pasó similar, también tenía que ver con algo de festejos de fútbol, y así vos ves que te están rompiendo la casa, el auto, que salen vecinos armados, y todo, a veces prefieren no intervenir para que no sea peor. Esa fue la respuesta que me dieron. Está bárbaro, pero entonces yo te digo, ¿qué tengo que hacer? Arranco la camioneta y le paso por arriba al que se me cruza adelante, para que no... Y bueno, pero vos realmente te quedás parada mirando desde la ventana, cómo destrozan todas tus cosas, o sea, ponete en lugar nuestro la frustración que sentimos. No, ya tuve, por eso te digo, es frustrante. Que de un lado, y sí, te están rompiendo todos tus bienes, tu herramienta de trabajo en muchos casos, ¿entendés? Y ves que la policía está parada en la otra esquina, sin tomar medidas, o sea, no, nosotros llegamos a un punto en el que estamos cansados, ¿entendés? Ya no sabemos qué hacer, y como comentábamos fuera de cámara, no somos nosotros los que nos tenemos que ir del barrio los días de partido, ¿se entiende? No nos tenemos que ir nosotros de nuestros hogares. Federico es una de las personas que tomó la decisión de los días de partido, no venir. Me parece que se están invirtiendo las cosas, ¿entendés? Si no puede ser. Ver, una de las propuestas de los vecinos... Con esa... Sí, no, todo esto que perdieron además obviamente tiene valor, decían, ¿no? Muchos son los autos, las camionetas, el lugar de trabajo, las casas. Algunos de los vecinos, no sé si ustedes también están en ese grupo, estaban teniendo la idea de que se hiciera cargo el club de esto. Sí, era una de las propuestas que había surgido en su momento, que es una de las cosas que le vamos a decir al club para ver a ver de qué es lo que podemos lograr, porque el tema que hay es que, digamos, siempre pasa lo mismo, destruyen todo, rompen todo, y, ah, bueno, fue afuera del club, no tuvimos nada que ver. Pero digo, hay alguien que convoca, o sea, ellos son los convocantes de toda la gente que se está viniendo para acá a destruir. Entonces, bueno, alguien se tiene que hacer responsable. Si es la persona que convoca, ya sea a un cumpleaños o a un partido, digo, es el responsable. Yo si vengo y hago una fiesta en casa, salen mis amigos de la fiesta y le rompen todo el auto al vecino, yo me hago cargo del auto al vecino, yo no le puedo decir al vecino, ah, no, mirá, vinieron acá un montón de tipos y, bueno, ¿qué le voy a hacer? Te rompieron todo el auto, qué macana, ¿viste? Así pasan las cosas. No, o sea, vengo, saco plata de mi bolsillo y me pongo. Y después busco la forma de que eso no suceda más. Porque eso es lo que hay que hacer. Es como cuando pasa algo en un baile. Han cerrado bailes por los problemas que hay en los bailes. Y bueno, esto es algo similar. ¿Qué piensas de...? No estamos hablando. El tema es que es mucho más grande. Claro. Porque no es un baile con 500 personas. Sí, bueno. Es un movimiento de gente de miles. A eso digo, Federico Alfredo, ¿qué piensas de la posibilidad de que se juegue el clásico ahora en el clausura ahí en el parque? O sea, para nosotros es una aberración, aparte de tal tema, de que no hay forma de que vos tengas un operativo seguro, ya sea por la entrada, la salida, o por si llega a suceder algo en el estadio. Porque yo, digamos, una de las cosas, no sé, capaz que tampoco se le ocurrió ni al ministerio, ni a la dirigencia de acá, del club. Les aviso por las dudas, muchachos. Puede suceder algo, que haya una estampida de gente. Y vos imaginate, 5.000 personas corriendo por esta calle. ¿Está? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para descomprimir 3.000, 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 personas corriendo por acá? ¿Cuánta gente tiene que morir para que venga y diga, uy, mirá, no se nos había ocurrido, tendríamos que hacer algo, che? No. No, hace años que vienen habiendo problemas de todo tipo y siempre tenemos la misma excusa. Ah, no se nos ocurrió que podía pasar. Digo, creo que ya es hora de que se pongan a pensarlo. En serio, soluciones, en serio. Y ustedes pidieron una reunión en el ministerio justamente para llevar todos estos temas que están viviendo y de cara a ese clásico como decía Juan Miguel. En realidad todavía no solicitamos reunión en el ministerio. Nosotros acá hay otros vecinos que están fuera de cámara que la idea es terminar de elaborar las cartas y presentarnos lo antes que podamos. Lo que pasa es que es un poco complicado porque todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene sus tareas aparte. Yo tenía una semana complicada y ahora se me complicó al triple. Digo, realmente no es fácil armar todo esto con los vecinos. Mismo, hay gente que no quiere salir en cámaras porque tiene un cierto temor y no quiere tampoco ni siquiera estar cerca. Porque digo, a ver, hay gente que es irracional. Así como estos irracionales rompieron todos los autos, estos irracionales pueden venir y tratar de vengarse porque parecen que le están tocando al club o algo por el estilo. Entonces, digo, puede pasar cualquier cosa. Hay gente que justamente por eso viene y dice, bueno, mirá, sí, si querés yo te firmo. Porque no tengo problema, porque la verdad, el estadio es una locura. Pero no quiero acabar de ser en cámaras. ¿Está bien? Es así. Federico Martínez, Alfredo Benítez, muchísimas gracias por este móvil. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos. Igualmente. 57 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a actualizar los datos del tiempo.